Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más. Ahí tenemos al Dylan. Ahorita anda bien vestidito, miren. ¿Por qué vamos a salir? Vamos a ir al sanatorio. No ha salido mi bordo. Él muerde de una vez, va. Bueno, entonces amigos, ahorita vamos a salir. Por cierto, si decían que no le poníamos atención al nene o algo así, nosotros no grabábamos ni nada de esto cuando andamos bien. Cuando andamos jugando o algo así, voy a decirles que yo hasta desobedecí, no aguanté. Y ya lo he como que calado, tal vez, pero solo son ni 5 minutos, creo, solo lo agarro de aquí, ¿ves? Ni un, sin mucho, unos 30 segundos. Ahí anda plesio, chido, plesicín. Ahí va para donde va. Ahí está, ahí hay bolsas de agua pura, a ver, se va para allá. Ahí está a morderla. Dilan. Aquel día, ¿verdad? Que reventó todo y... Y regó todo, ¿no? Es que le gusta lo frío del agua. Dilan. Vámonos. Vámonos. Adiós. Adiós. Mi perro regreso, ¿se quiere ahí? Sí. Ahí está mi mamá también, va a acompañar también. Este es tu mamá, ¿vito? Hola. ¿Se está? ¿Qué? Lo voy a soltar, ¿no? Siéntalo. Es Lir, ¿se quiere? Hola, Hila. Adiós. 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 Eso, Tilly. Adiós, tío amor, adiós. Dios, fe. Dios. Adiós, dice. Diga, adiós con las manos. Diga, adiós con las manos. Bravo. Adiós. Bravo. También aplaude. Bueno, entonces vamos a Aquí ya nos alistamos Y pues vamos a continuar en un momento Ya cuando vayamos de camino También van a ir a hacer unas compras Mi mamá de cositas aquí Que son para la casa Y también le van a ir a quitar el pelo al nene Y una vez de paso aprovechándome Que ya tiene ganas Ah, sí, lo vamos a dejar pelón No, porque no se deja la hoja Bueno, mis amigos Ya venimos a donde íbamos a venir Y pues quiero enseñarles algo Algo que Yo tampoco lo tengo Bueno, entonces Ahorita les voy a mostrar como está jugando Dilan con su papá Miren Miren la carita Miren que gordo ¡Guau! ¡La verdad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! Bueno, aquí pues Donde nos encontramos es En el San José En Centro Médico ¿Ya viajó para los niños? ¿Ves? No, allá no No está ahorita Entró a ver a ¿Quién? A Marta Si puede entrar a ver Fue a ver Ajá Ajá Y bueno, ahí está el DILAC ¡Ay, Dios mío! Bueno, no se preocupen Que aquí pues Todo está limpio Aquí no hay gente Miren, aquí no hay nada La verdad es que se puede asustar Porque siento yo Que es como que Cuando uno va En una rueda de Chicago Las montañas Y él nunca En su vida Se había subido En algo así Es hasta ahora Y hasta se agarra Miren Guau Lo voy a parar Para ver qué hace Sacá lo mal ¿Qué hace? Guau Mi gordo Oye, Lene Ya está grande Pero para mí Sigue siendo Mi chiquito ¿Verdad? Mi amor Usted es mi chiquito No está grande Pero está pequeño Guau Mi amor Bueno, entonces Así Así es como Se está distrayendo Mientras yo Casi voy a pasar Ahí tengo el cabestrillo Vamos a ver cómo va Ajá Vamos a ver cómo va Lo que es el hueso De acá De la clavícula Ahí la pueden ver Y pues ahí está el cabestrillo Ya hoy lo dejo de usar Primeramente Dios ¿Verdad? Todo va a estar bien Y van a decir cómo va el hueso Y vamos a seguir viendo a Dylan Les voy a enseñar cómo se mira su carita Así en directo ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Pásale Buenos días Buenos días ¿Cómo escribirles? En una radio ¿La energía de control? Sí ¿Qué le pasó? En un accidente Ah, pero tú le traes clavito ¿Entiendes? Sí Necesito entonces Nos vamos a quitar el El cabestrillo ¿Cuál es su nombre? Suheidi Suheidi Entonces voy a salir Bueno, entonces ahorita le van a hacer Rayos X ¿Se llama eso? Sí El cabestrillo ¿Se llama como un accidente Agra Adiós ¿Se llama? ¿Se llama? El cabestrillo ¿Se llama? ¿Se llama? no no hay problema y no le olió ni nada ayer a la que tal como hace eso estaba como que fuera aquellas pistolitas que uno ocupaba para jugar ahí ya está saliendo algo y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video